En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que brota del Espíritu Santo, esté con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego Jesús les dijo, Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberadamente buscaban entre sí qué hacer para poder ir contra Jesús. Quisiéramos tener la claridad que habitaba en Cristo. Darnos cuenta que la prioridad absoluta, que el primer mandamiento se resume sin duda en amar a Dios y amar al prójimo. Y cualquier otra normativa es secundaria ante la fidelidad a Dios y la caridad con los demás. Por eso, más allá del mes de agosto, en que nos prodigamos de muy diversas maneras con iniciativas solidarias, quisiéramos estar siempre atentos a salvar vidas, a ser instrumentos de misericordia, a sostener a los ministeriosos, a visitar a los enfermos, a consolar a los tristes, a practicar en verdad las obras de la misericordia, más allá de toda mezquindad. Que el farisaísmo hipócrita de los tiempos de Jesús no vuelva a anidar en el corazón de los hijos de la Iglesia. Y que particularmente en este mes de septiembre, mes de la patria, prodiguemos esa acogida a todos los que nos visitan y particularmente a todos los que han venido a ser patria en Chile. Al Señor de la vida, aquel que estaba lleno de autoridad para sanar y para salvar, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.